Hola amigos, soy Aro39 y para todos aquellos usuarios de Windows 8 que no os atrevéis a dar el paso, os voy a enseñar la manera más fácil de tener Ubuntu junto con vuestro Windows 8 sin miedos y dando un pequeño pasito para acercarse a Ubuntu y a Linux sin desengancharse de Windows, porque no os atrevéis a hacer una instalación todavía, es tan fácil como descargarse un programa para Windows y tenéis un Ubuntu no operativo al 100% pero por lo menos os acercáis mínimamente a ello. De esta forma tendremos un arranque dual y al principio nos dará la opción de elegir el sistema operativo con el que iniciar. Ya os digo que no es un Ubuntu al 100% de rendimiento, pero es una opción para acercarse sin miedos a Ubuntu. El proceso es tan fácil como lo que sigue. Internet Explorer desde nuestro querido Windows, en su versión más reciente, que yo tengo virtualizado por supuesto. Nos vamos a la página de Ubuntu, que es www.ubuntu.com www.ubuntu.com Ya estamos en la página de Ubuntu, nos vamos a Download. Con este sistema nos podréis negar a probarlo por lo menos. Check out the Windows Installer, donde está el simbolito de Windows. Más fácil que esto es imposible. Get the Installer. Esto es como descargarse un programa. Take me to the download. Download. Y nos descargamos lo que se llama Wubi. Ejecutar. Nos ejecutará un programita de instalación, que no nos va a hacer nada en nuestro ordenador, pero absolutamente nada. Solo nos va a robar, nos pide permiso, Wubi. Y nos va a quitar unos giguitas, simplemente. Y con esto vamos a probar Ubuntu. Pero va a ir mucho más lento y no va a... No va a funcionar en todo su extensión. Vamos a darle que menos que... 30 giguitas, ¿os parece mucho 30 giguitas? Está bien. Ponemos nuestro nombre de usuario y una contraseña. Repetimos la contraseña y le damos a Instalar. Y ya esperar que se instale. No hay que tener ningún miedo al hacer esto, porque igual que se instala como un programa, se desinstala como un programa. O sea que lo podemos probar tranquilamente y si no nos convence, que nos va a convencer. Y nos vamos a animar a instalarlo en condiciones. Pues lo podríamos desinstalar como un programa normal y corriente. Así que hay que echarle un vistazo, sí o sí. ¿De acuerdo? Una vez instalado, pues lo único que hay que hacer es reiniciar. Le damos a finalizar y reiniciar ahora. Y más fácil que esto, no puede haber una forma. Así que no hay excusa. Ahora al reiniciar nos dará la opción del arranque dual, elegir el sistema operativo con el que arrancar y probaremos Ubuntu. Ya os digo, sin ningún tipo de miedo, porque es como instalar un programita y para desinstalarlo igual. Así que... Y ya lo podemos probar. Y una vez probado, pues podemos decidir instalarlo. ¿De acuerdo? Así que ya no hay excusa. Y hasta aquí este cortito vídeo. Un saludo. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!